El gobierno de Michoacán trabaja estrechamente con el gobierno de la República para lograr desarrollo social y reactivar la economía en la entidad, pues no descansará hasta restablecer la tranquilidad de todos los michoacanos, aseguró el gobernador Fausto Vallejo Figueroa durante la toma de protesta a los nuevos integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública. En presencia de los nuevos titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Carlos Hugo Castellanos Becerra y de la Procuraduría de Justicia del Estado Martín Godoy Castro, Vallejo Figueroa tomó protesta como secretario ejecutivo de este Consejo a Bernardo Trelles Duarte. Ante los municipios de los distintos grupos partidistas representantes de los diferentes poderes del Estado, así como de la iniciativa privada y de la sociedad civil, el mandatario estatal reconoció que en los últimos años la delincuencia estaba ganando terreno en la entidad y desde que inició su gobierno se pidió el apoyo de la federación de manera recurrente, situación que demoró bastante, pero ahora con el presidente de la República Enrique Peña Nieto vino una respuesta contundente. Manifestó durante la cuarta sesión extraordinaria del Consejo celebrada en la Sala Morelos de Casa de Gobierno que a más de dos semanas de haber iniciado la nueva estrategia integral en seguridad, se pueden ver resultados como la institucionalización de las autodefensas, apoyo a microempresarios de la región y los más de 3.000 millones de pesos de recursos federales que la Cruzada Nacional contra el Hambre aplicará en los 29 municipios de la Meseta Purépecha y la Tierra Caliente. El gobernador Vallejo Figueroa reconoció que aún son muchos los retos pendientes, por ello exhortó a los integrantes del Consejo a participar en lo necesario para consolidar en Michoacán las 10 estrategias que orientan la política de seguridad y procuración de justicia que ha instruido el presidente de la República. Estas acciones son prevención del delito y reconstrucción del tejido social, justicia penal eficaz, profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía, transformación del sistema penitenciario, promoción y articulación de la participación ciudadana, cooperación integral, información que sirva al ciudadano, coordinación entre autoridades, regionalización y fortalecimiento de la inteligencia. Para Nuestra Visión Noticias informó Rose Anely.